A continuación le mostramos imágenes del supuesto autor de este crimen, de esta mujer que fue encontrada hoy en la madrugada en un vehículo. Se trataría del hijo mayor de esta mujer. Este sería de su primer matrimonio. Poco después del hallazgo del cadáver, se exteriorizaba grandes muestras de dolor en el público por parte de esta persona. Sin embargo, horas más tarde, todas las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen conducían a su aprehensión. Este habría matado a su madre cuando se negó a prestarle una suma de dinero que le había solicitado. Como podemos ver en estos momentos, se trata de la persona que está en las imágenes y se encontraba presente durante la requisa que realizaba la policía en el vehículo donde esta mujer fue encontrada, la madre del principal sospechoso en estos momentos. Estuvo presente durante todos los operativos que siguieron al hallazgo del cuerpo. Sin embargo, datos de la investigación revelados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen darían a conocer que él, el hijo de la víctima, sería el autor de este crimen.